¡Hola! Bueno, pues nada, buenas tardes, no digo buenos días porque últimamente estoy empezando a grabar por las tardes y nada, mirad como ya llevo, ya me han puesto rodapié por todo, o sea que genial, hoy estoy más animada ya voy viendo la luz, tengo eso bajado, ¿vale? porque aquí en mi casa da mucho el sol y la verdad es que así bajado se nota el fresquito, porque hoy no está nublado, hoy hace sol pero no hace tampoco mucho calor, nada, aquí tengo esta habitación que ya eso la habitación de Usia, que ya la visteis, que le he hecho la cama esta mañana, pero está un poco, se sienta ahí claro y nada, mi habitación también, que mirad, aquí es que pongo cosas encima, igual he hecho la cama esta mañana pero, bueno, esta puerta, mirad, ya me la han puesto, solo falta que mañana me ponen el marco, como aquí o sea que nada, guay, y ya me han puesto el mueble del baño, que os lo voy a enseñar a ver, voy a darle la vuelta a la cámara, mirad, mirad mi mueble es que claro, el baño es tan pequeño que no, mirad mirad, os acordáis la que visteis el vídeo, que visteis el vídeo en el Ikea, me he cogido el mismo mirad y luego le agachas esto aquí, y se queda el tapón, mola un montón luego lo subes un poco, y ya está mirad, genial, me encanta aquí va a ir el espejo, que tengo que ir a comprarlo al Ikea pero es súper chulo y nada, al final aquí no voy a poner el mueble, lo voy a poner aquí, que tengo más sitio y también el cubo de, ¿cómo se llama? espérate, voy a dar la vuelta a la cámara vale, y también el cubo de la ropa sucia lo voy a poner aquí atrás, atrás de la puerta ahí voy a poner la estantería porque aquí no me entra bien porque me da la puerta y porque esto, la taza es más grande y damos con la rodilla o sea que lo voy a poner ahí atrás va a quedar súper chulo también y aquí voy a poner el colgadero para la toalla, para las manos y aquí pondré para el rollo mirad, pero queda súper chulo súper bien mirad, voy a encender las dos luces porque solo tengo encendidas estas dos de aquí arriba mirad así mirad, queda súper chulo ahora que hay más luz esto también me tienen que poner aquí el marco pero mirad a ver, que es que voy a coger la tripa un poco pero voy a dar la vuelta a la cámara mirad, que así con más luz se ve mejor mirad queda súper chulo mirad y se cierra solo ahí voy a poner unos cestitos creo que voy a poner dos cestos para poner el secador la plancha y todo eso en uno y en el otro el papel higiénico así suelto creo algo así pondré o uno no estoy muy segura uno o dos pues eso, no estoy muy segura si uno o dos yo creo que dos uno voy a poner el secador y todo las planchas del pelo que tenemos y eso voy a apagar pero la verdad es que queda súper chulo o sea que nada ya vamos subiendo la luz al final del túnel bueno, ya estamos miércoles mañana ya es jueves y nada ah, y ya mirad tengo la puerta de aquí de la que va al fregadero donde la lavadora pues mirad aquí tengo ya la puerta que mañana me la ponen o sea que guay en el próximo vídeo ya la veréis puesta o sea que nada la verdad es que bien estoy contenta ya a ver si ya va terminando la cosa y ya puedo ir limpiando organizando y todo eso muchas esperad que voy a coger el trípode y lo pongo porque quiero que tengo un melón y lo quiero partir esperad esperad un momento os voy a dejar aquí un momentito así quiero me habéis dicho muchas que pongan los cajones espera que es que tengo el trípode un poco chuchurrío así muchas que que pongan que venden en el Ikea lo sé porque mi madre lo tenía para el plastiquito este para los cajones y si lo voy a coger cuando vaya a eso voy a coger para ponerlo en todos los cajones los de arriba también los muebles de arriba y todo para que no me arañe ni me ni me rompa si se cae algún líquido que no tiene el porqué pero para que no me sucie no me estropee el mueble o sea que nada voy a sacar el melón que lo voy a meter a esperar muchas también me estáis preguntando por ay no tengo que raro se tenía yo dos esperad que tengo que a ver muchas me estáis preguntando qué qué iba a decir aquí estaba buscando este tapete más grandecito que la pizarra que cuando me traen la pizarra yo me imagino que esta semana o la semana que viene me lo va a poner lo último ¿sabéis lo que os digo? me veis rayada así pero porque si os pongo así vale así así no me veis rayada y nada voy a pelar el melón que me queda esperar un momentito si aquí y así lo parto lo dejo ya en trocitos lo dejo en trocitos ahí y nos lo comemos mejor porque ya está partido y nos lo comemos mejor la verdad y nada mañana voy a ir a hacer la compra esta semana en vez de en el Mercadona voy a ir al ¿cómo se llama? al Lidl porque he estado viendo y hay un montón de ofertas que están bien y voy a ir al Lidl que ya o sea mañana ya no tiene clase ya voy a terminar el último examen y y ya no va a clase ya hasta el lunes que va a que le den las notas y nada eso que que voy a y se va a venir conmigo me va a acompañar y luego ya grabo la compra o sea que nada y nada ya mañana también me voy a traer al conejo ya porque claro ya lleva mucho tiempo donde mi amiga y me le traigo ya o sea que nada en el próximo vídeo también ya veréis a a Olaf mi niño que hace un montón pero no le veo tan bien o sea que nada y el domingo eso voy a comer donde mis padres y ya me traigo un poquito pues nada voy a partir aquí y lo voy a poner aquí en trocitos y nos lo comemos mejor o sea que nada voy a a partirlo y voy a llenarlo ah y compré el otro día que fui al Mercadona ah espera ok que fui al Mercadona y compré porque alguna me dijiste que comprara que probara esta la de cristal además esto de cristal viene genial luego para agua o para lo que sea sea o zumo o cualquier cosa lo puedo meter aquí está muy bien es un poco caro no casi dos euros pero bueno pero todavía no lo he usado todavía no lo he usado comí probé los eso no me acuerdo como se llama eso que se mojaba en la horchata que compré y la verdad es que es muy bueno o sea que nada cogí este y muy bien luego el otro cuando fui ayer a recoger a Usia me pasé por el Alcampo digo ya compramos el pan que está al lado y se cogió Usia esos yogures que son de galleta venían dos de la lechera que a ella le gusta y se lo cogió y vi otros también que no se los cogí porque valían 1,99 2 euros pero hoy justo he estado viendo porque ya os he dicho que me era el líder he visto la publicidad y salen en oferta en promoción esos yogures que ya quería a 1,69 entonces se los voy a coger para que los pruebe y nada y eso y la verdad tenía unas ofertillas o sea que la voy a coger o sea que nada y eso uy me ha acercado mucho y no mucho más la verdad aquí tengo que esto me imagino que son piezas mañana creo que también me traen la puerta esta la de la cocina que mira que ya me han quitado ¿veis? ya el hueco ya me han quitado eso para meter ahí la puerta o sea que guay también ha mirado para poner lo de esto la para forrarla también o sea que me imagino yo creo que ya la semana que viene vais a ver un montón de cosas terminado pero nada no veo las teles ya ni nada no tengo sofá no tengo sofá no tengo hoy me ha preguntado una chica dice ¿y vas a cambiar los muebles? claro que lo voy a comprar cambiar si no tengo si es que no tengo no tengo muebles de televisión no tengo sofá no tengo mesa pequeña de la que se pone al lado del sofá no tengo tampoco mesa grande es que no tengo nada está vacío está esto vacío vacío y las habitaciones mis muebles no porque además que los pinté y me gustan y son buenos que en su época que me los regalaron mis abuelos cuando me fui a vivir con José costaron una pasta además que me gustan y los pinté de blanco solo que voy a darle un repaso cuando ya todo esto y después del verano los voy a dar un repaso porque claro de polvo y de poner cosas encima y todo pues entonces los quiero en septiembre y ya cuando volvamos de vacaciones y ya eso quiero darles otra mano de pintura y usía bueno de muebles que solo tiene el armario el escritorio que no se lo voy a cambiar y la cama entonces va a seguir con la misma cama el canapé que está muy bien y el colchón que hará dos años que se lo compré o tres o sea que está muy bien su escritorio y lo que le voy a poner va a ser un armario nuevo grande no el que tenía que era de bebé le voy a poner un armario grande le voy a poner un espejo de esos grandes alargado para que ella se pueda mirar sus fotos sus cosillas luego le quiero poner una balda encima del escritorio una balda así blanca como la que yo quiero poner en mi habitación para que ella ponga sus cosas unas luces así colgantes que quiere poner eso entonces luego ella ya lo decorará como ya le gusta si quiere poner alguna pegatina de esas frases bonitas luego ya a su gusto y mi habitación igual el armario sabéis que no tengo armario que lo tiré lo he tirado y me tengo que comprar uno o sea que el armario igual y quiero ponerme una balda encima de la cama igual para poner unas fotos una planta cosillas de esas que a mí me gustan que me gustan o sea que nada pero es que aquí en el salón es que no tengo nada es que no tengo nada mirad es que solo tengo la tele con la mesa esta que está la mesa que pensaba pintarle y ponerla ahí pero no sé cómo me quedará que a lo mejor no no eso no sé qué haré y no tengo nada más nada más estos son cajas no tengo nada es que no tengo ningún mueble ni sofá ni nada entonces quiero pues eso de comprar la mesa grande con sus sillas y todo el rollo o sea que nada la verdad es que juega así bajado queda bien también quiero poner toldo o sea todo también lo quiero poner pero a ver cuando pero sí si quiero ponerlo o sea que nada y así así andamos así andamos que no es poco ay voy a traerme porque os voy a contar mira la semana pasada me lo dijo una chica por instagram que este miércoles ya podíamos pedir cita los de mi edad que tengo 41 podíamos pedir cita vale esta mañana me ha mandado ya un enlace y justo también me la ha mandado mi padre vale pues se pincha el enlace y ya lo he rellenado y ya tengo cita para ponerme la vacuna el 2 de julio porque antes no había y además donde yo vivo no tengo que irme al pueblo de al lado al hospital del pueblo de al lado porque en este de aquí donde yo vivo no había entonces me voy ahí al lado que sé el hospital además que ahí nació Usia o sea que conozco ese hospital y ahí el 2 de julio o sea que la semana que viene me la ponen ya la primera y luego creo que a las 3 semanas me ponen la segunda o sea que genial ya tengo ya está mi padre tranquilo porque el pobre sufría de que que te pongan la vacuna porque que te pongan la vacuna que te pongan la vacuna porque le has de alto riesgo y bueno ya el pobre descansa ya tengo cita porque estaba el pobre que no vivía pero bueno o sea que nada ya tengo cita o sea que genial antes de irme de vacaciones voy a tener ya mis dos vacunas puestas la primera y la segunda o sea que muy bien y a ver José porque claro él tiene 39 él es de no es de 40 49 entonces a ver también si puede ser a ver si se la ponen antes de irnos de vacaciones y bueno a ver que dice porque había oído también que antes de empezar los colegios o no sé qué querían también a los niños de tal edad a tal pues a ver si también Usia entra y a ver si en septiembre se la ponen también a ella y y estamos todos vacunados y mira tocó madera suerte que que mira no ha pasado un año y pico no lo hemos cogido ninguno de los tres hombre la verdad es que de mi familia más allegada mi padre y familia de José igual sus padres su hermano no lo hemos cogido ninguno la verdad es que que muy bien como dice Usia porque no sé qué me dijo es que me he quedado no sé qué me dijo jo mamá ha pasado un año y algo y no lo hemos cogido y le digo hija es que ni el virus nos quiere ni el virus o sea que nada la verdad es que mira hemos tenido suerte porque sabes hay gente que por más precaución que ha puesto para no la ha pillado yo soy de las que pienso que al final todos lo teníamos que pillar que por mucho que tú tengas cuidado tenga por cualquier cosa eso está ahí en el aire y lo puedes pillar entonces bueno mira de momento nosotros no lo hemos cogido oye si lo tenemos que coger pues a ver pues lo tenemos que coger como si tenemos que coger una gripe pues la cogemos pues esto igual lo importante es que lo cojamos lo pasamos lo mejor que se pueda y ya está y si no tenemos síntomas pues mejor oye como yo le digo a José también que a lo mejor no nos pasa y no nos hemos enterado porque si no hemos tenido síntomas sabes entonces pero bueno yo creo que no lo hemos cogido que no que no eso y mira que José cuando eso cuando ya empezó a trabajar él fíjate con gente y todo eso y mira la verdad es que él ha tenido mucho cuidado para no sabes que yo soy de riego porque estoy gordita porque sabes pues si lo cojo a lo mejor lo de para respirar y todo eso la verdad ha tenido mucho cuidado yo he tenido todo el cuidado que he podido sabes o sea que ahí andamos pero bueno ya que nos vacune a todo el mundo a ver si pronto a todo el mundo estamos vacunados y podemos respirar un poco tranquilos también ahora dicen que el día 26 ya quitan la mascarilla en sitios abiertos pero en sitios cerrados hay que llevarla puesta y no sé es como que pues que bien oye que la van a quitar sabes pero una parte de mí es como que me da un poco de miedo sabes y eso que joder que yo más encima con la mascarilla andado me asfixio más sabes pero es como que ganas tengo de que la quiten pero por otro lado tengo miedo sabes porque lo he estado haciendo bien no lo hemos cogido ni nada y joder no me veis con la luz espérate que la subimos un poco así a ver si me veis un poco mejor no peor yo creo bueno a ver así no me no lo he cogido he tenido eso ya la que nos digan que no lo quite y que lo pille sabes no sé hago es como que estoy contenta pero tengo miedo al mismo tengo miedo sabes tengo alegría porque que bien que voy a estar en la calle sin ella pero por otra parte un poquito de miedo no sé sabes así ya ya no tenerla el sitio es abierto oye que estamos sabes pero yo que sé no sé no sé algo de miedo me da sabes pero bueno si hay que cogerlo pues se coge yo que sé o sea que nada y así andamos no sé qué voy a hacer de cena no sé qué hacer de cena no sé si hacerles unas tortillas francesas y mañana también que no se me olvide comprar aceite de girasol porque quiere hacer tortilla de patata porque a José y a José les encanta la tortilla de patata a mí me gusta yo me cojo un trozo pero a ellos les encanta y hace que no hago tortilla de patata y quiero hacer yo la hago con su aceite freír las patatas y todo que para una vez cada tres o cuatro meses que la hago porque yo tardo en hacerla pues para una vez que eso la hago en condiciones porque yo la he hecho alguna vez en el microondas y sale buena yo no digo que no pero no sabe igual y para una vez que la comemos pues yo eso me cojo un trocito porque si me gusta pero un trozo pero es que a ellos dos les encanta la tortilla entonces quiero comprar aceite de girasol para freír las patatas o sea que nada y eso no mucho más me voy yo creo que os voy a dejar ya y me voy a duchar y nada porque no estoy viendo ni supervivientes ni nada es que no tengo sofá y por las mañanas si es alguna vez estoy sentada en un taburete que tengo yo el culo cuadrado cuadrado tengo el culo de estar sentada en el taburete y me levanto y me doy un paseo y pero bueno no pasa nada luego ya que se me ha secado la garganta esperad ay perdonad que se me ha secado la garganta y no podía joder bueno pues eso y os voy a dejar me voy a duchar y a ver que que les hago de cena o sea que nada muchísimas gracias por todos los ánimos que me dices en el vídeo de ayer de verdad os quiero un montón a ver a la garganta y nada un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo y muchísimas gracias por estar ahí un besito enorme chao chau 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 chau